Según la Organización Mundial de la Salud, en Pakistán, cerca de 300 niños murieron en 2012, casi uno por día, por causa del sarampión. La región más afectada ha sido la provincia de Sin, al sur del país, aunque el brote también está en los alrededores de Islamabad, que es su capital. La alta tasa de mortalidad infantil por esta enfermedad se debe a que los menores no alcanzan a ser vacunados contra el sarampión por las pocas vacunas que hay en esa zona.